Bueno, nos encontramos en estos momentos acá donde se encuentra el crematorio de esta ciudad de Olanchito y personas de buen corazón ayudan a niños de este sector cada año. Ella está viniendo a nuestro municipio, ella radica en Estados Unidos. Doña Mercedes, vemos que hoy ha venido y cada semana está viniendo a lo que es al crematorio. ¿Qué le ha llamado la atención para poder venir a ayudar a estos niños? Me ha llamado la atención con un reportaje que miré yo y otros parientes que tengo en Estados Unidos de que sí parece que las autoridades no les han tomado importancia a estos niños en la situación que viven. ¿Usted está viniendo? ¿Cada cuánto está viniendo acá? Yo estoy viniendo dos veces por año y hago diferentes actividades sociales. La vez anterior traje mucha ropa para las personas que de verdad lo necesitan. ¿Hoy qué les está dando a ellos? Hoy les estamos dando un arrocito con leche y les trajemos sorbetes. La vez anterior trajimos un arroz con pollo y muchas golosinas. ¿Qué quiere decirle usted a la autoridad de nuestro municipio y también del país? Sí, me gustaría a nivel central, yo creo que los niños son el futuro de este país y deberían de poner un poquito más de atención. A nivel de la ciudad, yo pienso que deberían de también poner atención y colaborar con esta gente que de verdad lo necesita mucho. ¿Es importante la educación para ellos? La educación es muy importante, la salud es muy importante. Yo exito a mujeres que por favor nos unamos, hagamos grupos para incentivar a estas mujeres que se dirijan al centro de salud más cercano para que tengan una planificación porque al final de cuentas los niños son los que sufren. ¿Usted cómo hace para poder traer ayudas a esto? A estas ayudas, yo ya estoy jubilada, parte de mi, de mi, esa es la entrada de dinero que yo tengo y familiares que tengo allá me colaboran para poderles traer un poquito de comida a estos niños. ¿No es la primera vez que lo hacen? No, no es la primera vez y ahorita tengo una donación grande de camisas para niños de escuela, desgraciadamente son azul celeste y color khaki, también tenemos lápices, los tengo en la casa, me llegó una donación y quisiéramos compartirlo con alguien que de verdad lo va a a llevárselos a las personas que los necesiten. ¿Usted es de aquí, de Olanchito? Yo soy de Olanchito, nací en Olanchito. ¿Hace cuánto radica allá en Estados Unidos? Ya tengo 35 años en Estados Unidos. Bueno, pero siempre que viene acá, ¿usted se dirige a diferentes sectores de Olanchito? A diferentes sectores de Olanchito y de aldeas. Creo que la educación es primordial y como dije anteriormente, estos niños son el futuro de Honduras y yo creo que las autoridades de educación deben de poner un poquito más de énfasis en estos lugares, sacar un censo, ver qué niños van a la escuela, qué niños no van a la escuela, porque sí se necesita. Para Olanchito TV, Canal 23 con la imagen de Renan Vázquez, un informe de Luis del Arca.